El color que más me gusta es azul, excepto por los demás Rojo, verde, amarillo y los otros en medio No sería una vergüenza si los colores fueran igual No sería divertido si solo tuviera uno Chocolante es mi favorito helado, excepto por los demás Torras, no chicle y vainilla, de fresas, café, caramelo No sería una vergüenza si los colores fueran igual No sería divertido si solo hubiera uno Eres mi mejor amigo, excepto por los demás Y al fin y al cabo, amistades para todos No sería una vergüenza si todos fueran igual No sería... No sería una vergüenza si solo hubiera uno